¿Qué es la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones? En este momento estoy participando por primera vez en la conferencia de desarrollo de las telecomunicaciones y estoy muy feliz porque pude hacer parte del programa de Network Mentorship for Women. ¿Qué es la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones? Porque no han tenido como tal una experiencia de vivir una conferencia internacional. Entonces creo que es básico el poder hacer este estudio de transmitir estos conocimientos, tanto técnicos como la razón de ser de la conferencia. Entonces creo que es muy importante y por eso lo decidí hacer. ¿Qué es la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones? Hay un consejo que las personas pueden postularse para participar en este consejo, así que estoy aprendiendo cómo funciona la OIT. Y bueno, creo que va a ser muy bueno porque en el futuro puede que ya en cuanto a Angola, como mi país, pueda dar una mejor contribución en estas conferencias. Así que estoy muy grata por esta oportunidad y por este tipo de iniciativa.